Muy bien, pues people, no sé lo que os habréis puesto de fondo, pero simplemente hay que decirnos unas cuantas cositas para aclararoslas y tal. Y pues son preguntas que me han estado haciendo a lo largo de estos días y pues nada, quería deciroslas. Vale, pues quería deciros también que el jueves empieza ya el colegio, que sería día 8, creo que cae. Así que pues ese día seguramente pueda subir vídeos y tal, así que tranquilamente tranquila. Pero luego ya a lo largo del colegio, o sea, del curso que vaya pasando los días y tal, no puedo subir vídeos tan a menudo, o sea, subiré uno por semana o cuando me pille, cuando vea que tenga tiempo y tal. Así que fastidiera un poco el canal y tal, pero bueno, supongo que intentaré mirar así días y tal para poder arreglarlo, para poder subir vídeos y tal. Así que pues eso, y también quería deciros que como el horario lo quité, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vídeos como Alien Isolation, que tardo un puñado, en editarlos tardo nada, pero en rasterizarlos que es cuando, a ver, para que lo entendáis. Cuando tú editas un vídeo, luego tienes que esperarte a que es como que se guarde, ¿sabes? Ese vídeo dura un puñado. Alien me dura todo un día, que tengo que tener todo el rato el ordenador encendido, así que como comprenderéis, pues yo cuando vea clase no tengo el ordenador encendido, ¿sabes? Entonces, tendría que subir a Alien los domingos, si no me equivoco, los domingos subiré Alien Isolation. Así que pues eso facilita un poquito y tal, a los que siguen la serie y tal, pero bueno, lo siento. Luego supongo que los que veis mi canal, también iréis al colegio, entonces también pues no podéis ver tanto YouTube y tal. Y los fines de semana os pillaré bien, porque como es fin de semana y tal. Y directos, sí, directos, como lo veis. Yo he tenido mala experiencia con los directos de la Play 4, pero en el ordenador me va mejor el internet y tal. Y quería deciros que pues haré directos en el PC, porque tengo un nuevo programa que me instalé y que se llama OBS. Que me lo... me lo sugirieron unos suscriptores, así que pues aquí está. ¿Por qué nadie se sacó a encender el ventilador solo? Vale, ya lo he apagado, madre mía, qué mal rollo. Tengo los sistemas preparados para hacer directos y pues nada, pues eso. También quería deciros que pues una de sus suscriptores llamada Lucía XD, creo que se llamaba, me dijo que hiciese un musical, un musical, para los que no sepáis lo que es, pues es esto. Vale, pues me dijo que hiciese un musical y con mi hermana, y pues mi hermana le da mucha vergüenza y no quiere hacerlo. Así que pues supongo que si llegamos a este vídeo a 12 likes, me estoy jugando, 12 likes, si llegamos a 12 likes haré un musical y... No sé de qué canción, ya veré. Si queréis me podéis poner en la descripción, pero seguramente usé una canción que yo vea así, que sea más o menos fácil y ya. Y pues eso, os lo prometo que lo haré, ¿vale? Luego, aparte también quería deciros que nuevas series no van a haber de momento, porque no voy a empezar series ahora. Empezaré series igual en... Es que en Navidad no hay muchos días de fiesta, entonces empezaré series en verano. En el verano siguiente o si no, en Navidad alguna, pero que no sea muy larga. Seguramente algo de Minecraft tenga que ver por ahí, que tengo una serie preparada ya y todo el mundo y tal. La subiré en Diciembre, empezaré a subir la serie esa. Y supongo que en Diciembre ya se habrá acabado la serie de Volpiland, creo, supongo. Y pues puede que haga Volpiland 2, si veo que es bastante apoyada la serie y tal. En el momento está siendo bastante apoyada, porque veo que hay más o menos en cada vídeo 10 likes, por lo menos, asegurados. Y pues supongo que os gusta bastante. Y también, el canal, ya dije en un vídeo que no me acuerdo... Sí, en un vídeo que era que me... Cuando dije que no iba a hacer más el horario, pues en ese vídeo... Que pues... El canal se había estancado en suscriptores y tal. Y pues más o menos se había estancado y tal. Es bastante difícil empezar en YouTube, porque te frustras bastante, porque ves que los suscriptores no suben y tal. Cuando llegas a ver suscriptores ya, pues ya... Vas subiendo para arriba y tal. Pero 100 suscriptores es bastante chungo, así que he llegado a 100. Y tenemos ya 170 suscriptores, si no me equivoco, más o menos. Y pues bueno, ya van formando una gran familia de Blonde Home. Es que flipo, porque por ejemplo, yo tengo 170 suscriptores, si bien orgullosa que estoy. Porque es mucho esfuerzo que le pongo a YouTube. Yo cada día me esfuerzo, cuando hago un vídeo lo veo 5.000 veces para ver si puedo arreglarle algo más. En qué puedo mejorar y tal. Siempre me esfuerzo mucho. Y pues que la gente diga eso, porque comparando mi canal con, yo que sé, el Rubius mismo, que tiene millones de suscriptores, puede ser, pues nada. Pero tú, es que la gente ve los suscriptores en cifras. En plan, yo tengo 170 suscriptores. No me acuerdo la cifra justa, pero bueno, 170 suscriptores. 170. Son 170 personas, o sea, 170 personas que están suscritas a tu canal, que en algún momento de su vida le han dado al botoncito rojo, que ya sabéis. Si no estáis suscritos, suscribiros al botoncito rojo que tenéis abajo. Y, bueno, ya. Y pues nada, pues eso. Muchas gracias por estar ahí apoyándome y tal, porque sé que hay mucha gente que está siempre mandándome saludos, mandándome, pues, ciento y la madre de cosas. Me han llegado bastantes dibujos, aún me han llegado más dibujos de, pues, los que ya hice un vídeo hace un mes, dos meses, de dibujos que me hacían mis suscriptores. Así que si queréis, podéis ponerme en el Gmail que tendréis en la pantalla ahora mismo. Me podéis mandar dibujos que hagáis con cualquier programa, ¿sabéis? Cualquier programa. Y, pues, bueno, gente, espero que os haya gustado. Ahora, sería que le deis un buen like para... Porque se acaba el verano y algo así. Y la vida sigue, ¿sabéis? La vida sigue. Y, pues, nada. Eso ha sido todo y adiós.